Bienvenidos al cuarto programa de The Language Coach, en donde vamos a ver otra de las excepciones con comparatives and superlatives. Y estas son cuando tenemos palabras de dos sílabas que terminan en Y, es decir, palabras adjetivos como happy, adjetivos como lucky, adjetivos como funny. Estas palabras que tienen dos sílabas y que terminan con Y, puedes utilizar la fórmula que vimos en el primer programa, es decir, la fórmula de ER y de more. Entonces, por ejemplo, podemos decir que he is happier, ¿no? O puedes decir he is more happy. Y para los superlativos es exactamente lo mismo. Puedes decir he is happiest o puedes decir he is the most happy. Es decir, uno puede utilizar la fórmula como si fuera de una sílaba o la fórmula como si fuera de dos sílabas o más. Muchas gracias por acompañar a The Language Coach. Gracias. 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 Gracias por ver el video.